Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo otro gameplay de Forza Horizon 5 para Xbox Series X Y estamos... no me voy a enrollar más porque se alarga mucho Estamos en el anterior que nos quedamos para hacer esta Tuneamos este Porsche 911 Carrera Para... para bueno, pues... para ver si podíamos intentar algo Necesito un coche estable, en curva Eh... llueve, está siempre mojado En... en lo que es la carrera Y creo que sí me puede... dar buenos resultados este coche Llevamos un Ferrari en el anterior Y la verdad es que no... Os sigue culeando esto mucho Y si no es... El problema... Mira, voy a girar por aquí Oye, pues si gira, eh... si gira bastante bien Alguien se ha estrellado contra un muro ahí Estoy un poco... viendo que tal va En esas curvas son en las que quiero que el coche sea estable Son... como medio cerradas, ¿no? O sea, son este tipo de curvas O sea, son este tipo de curvas Los vamos a encontrar mucho Bueno, vamos a ver Si somos capaces hoy de ganar Si somos capaces hoy de ganar Eh... el campe... O sea, sí, el campeonato Este campeonato Con los demás jugadores Y no queda del último Como en las de anteriores Y fíjate que la podríamos haber ganado En el anterior gameplay Si no le llegan a adelantar Al que tenía delante De mis compañeros Perdimos por 50 puntos Pero vamos allá Pero vamos allá Ves, queda un cuadrado raro ahí Porque realmente esa parte tiene que ser más ancha Pero bueno A ver Todos... ojo Todos con el Porsche Todos con el Porsche A ver Todos V700, seguro Ah, pues no 699 O sea, yo llevo El coche de 699 A ver Uno, le vamos a adelantar fijo Ya veremos Son... Son... Son 12 posiciones Quinto Yo me veo el quinto El quinto o el sexto Creo Muy bien Muy bien Muy bien adelantado ahí Te mantienes en la pista, colega Cagada Cagadón, eh? Cagadón, eh? O sea O sea, fallo tontísimo el que he tenido Ahora remontar, si puedo remontar Cagadón, eh? Cagadón, eh? Los ees El jam. Tocorón, eh? Conchita Tocorón, eh? Los yes ¡Gracias! ¡Qué cagada! Bueno... ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué? ¿Por qué está en pausa? Pero... pero... ¿Qué cojones ha pasado? ¡Se están yendo todos! ¡Se han ido los primeros! ¡Ah, venga! ¡Qué idiotas que son! ¡Son muy idiotas! ¡Son muy idiotas! ¡Son muy idiotas! ¡Ha quedado el sexto al final! ¡He dicho el quinto o el sexto! ¡Son muy idiotas! ¡Yo voy a seguir! ¡Yo voy a seguir! ¡Se han ido tres! ¡Se han ido los... bueno! ¡Los pros! Podríamos haber ganado esta serie A ver si yo la he cagado, sí, pero podríamos haberla ganado Pero bueno... No pasa nada Somos dos ¿Me quedo yo solo? Pues me quedo yo solo Solo tengo que adelantar Ellos van a tener seis puntos Tengo que adelantar a tres O a cuatro Ya está Adelantar tres o cuatro Y ya está Vamos allá Es algo último, ¿no? Vale, perfecto Ahora se quedan gilipollas desde aquí Ahora se queda para joderme ¡Ah, no! ¡Ya estoy solo! Vale, ya estoy solo Pues están muy lejos, ¿no? A lo mejor no les pillo, ¿eh? A lo mejor no les pillo, ¿eh? A lo mejor no les pillo Pero yo lo voy a intentar El saludo Lo André Bien Lavarita 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 Tendrごla Lavarita Lavarita Yo lo voy a intentar, hasta el final Joder, no avanzo eh Vamos Solo tengo que adelantar a los dos de adelante Y ya, ya no les adelanto No, ya si que no Ya si que no, a volver a repetirla Estaba yo muy convencido de que podía Pero ha empezado demasiado atrás Bueno, venga A volverla a intentar, no pasa nada No pasa nada, se vuelve a intentar y ya está Ya es cabezonería Pero por qué la gente no intenta O sea, si en la primera no No te funciona, por qué no intentas también en la segunda Dos minutos A ver si tenemos algo por aquí para Recoger algún, algo Por aquí que haya algo Interesante Coño, yo estoy poniendo nuevo Este es nuevo Esto es una Trailblazer nueva Pues mira que bien Pues mira, voy para allá Da vuelta cuando sea seguro No, yo estoy poniendo nuevo Y ya no No, yo estaría ¿Vale? No, yo estaría Ya no Espérate No, yo estaría Y ya no No se publié Sí, sin en 400 metros gira a la derecha Roberto está en línea siempre en línea gira a la derecha hoy va me da un poquito solo me da un poco hombre no pasa nada solo para ver por donde se empieza porque esta la haré claro, habrá que hacerla hostias claro, hay que ir por aquí por las dunas vale, interesante ya veremos a ver como lo hacemos temporada de lluvias es ahora la temporada de verano tendría que ponerme a romper cactus cactus hay un logro que se hace rompiendo unos cactus en la temporada de lluvia epa, 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 epa epa aparcado me encanta el sonido mira, todo silencioso escucháis el bosque venga esta es la definitiva en esta sí que sí en esta sí que sí sí que sí ahí con un par vamos a ver vamos a ello oye esta sí que sí y bueno final de la serie podría haberla acabado hace ya mucho tiempo vale, la serie como pasó con Forza Horizon 3 como pasó con Forza Horizon 4 pero luego voy a abrir otra serie y abrir otra serie y abrir otra serie pues no seguramente lo que haga es el día que sacan la expansión haré una serie paralela no, paralela no separará la serie original vale separará esta serie esta serie se queda padrá no tendrá capítulo final y luego habrá una serie solo de de la expansión sí mejor bueno venga vamos allá no he visto no he visto como están los coches tuneados bueno ya se ha hostia uno no ha adelantado todavía nadie ah bien hostia no he visto he visto no he visto nada no 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 una pasa ya está, hala, corre payaso me queda haciendo un poquito de tapón mira, adelanta, sí, 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 me da igual eh, mira es que no puede ser, tío es que no puede ser no puede ser mira, ya ha salido uno ya ha salido uno increíble pero qué os pasa, tío con las curvas bueno si al final te saltas la curva venga, que vamos ganando ahora no la cagues te estoy defendiendo de este venga, vamos última vuelta, tío aguanta ahí, aguanta ahí no, aguanta, 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 aguanta no te voy a adelantar no te voy a adelantar no te voy a adelantar te voy a defender de los que tenemos detrás me aparezco botas, tío con Hamilton aguanta, 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 aguanta guau algo ha pasado algo ha pasado que tenemos 50 puntos menos y se salta se ha ido se ha ido se ha ido hemos ganado por 50 puntos se ha ido no lo entiendo, tío no lo entiendo por qué la gente se pira voy a correrla voy a correr la siguiente y si no, por la siguiente y así hasta que no pasemos si tiene que haber tres gameplays de lo mismo durante esta semana de las mismas carreras pero para que veáis la gente cómo es, tío estás jugando para divertirte yo me divierto con estas carreras estas carreras son divertidas mola ahí porque estoy defendiendo el delante defendiendo el delante o sea he estado defendiendo al que tenía delante de mis compañeros que podía haberlo adelantado en alguna curva y haberle dejado ahí tirado y decir venga ya ya valió la broma tío, en serio ahora somos cuatro se supone que ahora está el grupo de puta madre para como estábamos jugando antes aquí tampoco tampoco es para tanto el rollo de voltaje se va a quedar el penúltimo o el último vale si no se va alguno más ahora nada más empezar la carrera queda es otra no se va a quedar por favor Nada No sé si vamos a ganar Depende de mí y de los otros Bueno, ahora se ha puesto primero Venga, tío, no voy a pillar al quinto ¿En serio? No pilla al quinto No lo pillo, tío Ahora, si se fuese el último Ojalá se vaya el último Ahora, si se va alguno de los que estamos aquí Que no sea el primero Ahí se va alguno Yo voy a terminar la carrera Ahí se va alguno antes de que termine Que no sea el primero Hostia, qué cagada Me he estrellado Ahí se va el último Otra Otra que voy a tener No, para Mira Para el siguiente Lo que vamos a hacer El siguiente gameplay ¿Vale? Voy a hacer otra cosa ahora O sea, lo voy a dejar El siguiente gameplay Lo que voy a hacer es O sea Es empezar Voy a dejarla esta para el final Lo que vamos a hacer ahora es Vamos a ver ¿Dónde estamos? Voy a hacer Una de las que tengo por aquí Toyota Supra del 98 Toyota Supra Tengo un Toyota Supra del 98 ¿Dónde está? Toyota Supra Eh, no Supra del 98 No No No, 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 no No tengo Toyota Supra Es del 98 Tengo el 92 Eh, espérate Este 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 ¿Cuál es? Este Este es Este es el del 98 Aquí está Aquí está Aquí está Aquí estaba El Toyota Supra del 98 Qué bonito es Y lo tenía ahí En las narices Vale Eh ¿Qué tengo? ¿Qué puntuación tengo que hacer? 138 138 138 Y media DOnce Baja A su vez, sube, sube Auto incorrecto A ver Auto incorrecto Vamos a ver Vamos a ver B700 Un Toyota Supra B700 Eso sí que no lo tengo Pues nada, vamos a tunearlo O sea, a ponerle un vinilo Comprar, comprar Otro Toyota Iba sobrado Iba yo todo alergue, iba todo sobrado Toyota Vale, este es Este es Realmente es el mismo coche Lo único que el Supra Uno está ya medio Medio tuneado Pues venga, vamos a ponerle Algo vinilo guay Joder Es que este coche Este coche Este coche para Para vinilos Está muy Muy top Pero claro, con la Como me gusta este Que pone México No Me ha gustado Me ha gustado Que pone México Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado mucho Me ha gustado Muchísimo Muchísimo Todavía no estoy O sea Estoy alargando un poco Lo que es Ponerme a A tunear coches Ir buscando coches Compro este coche Lo tuneo Y vamos a jugar con él Eso es una de las cosas Que quería hacer en esta serie Y que pienso hacer Lo único que como Esta serie es de largo recorrido De largo recorrido Pues Pues ya veremos Seguramente llegue un momento En el que cae un parón En la serie No sé cuándo No sé para cuándo Pero a lo mejor Cuando salga Gran Turismo Si le hacemos un parón En la serie Vale Hasta que Volvamos otra vez A A lo mismo Vamos a ver Mejoras y tuneos Si Aquí Le voy a poner Una mejora Hasta B700 Que es lo que me dejan Y ya está Si que le puedo poner Alerones Y cosas Pero no No No, no, no No, no Me gusta mucho Me gusta mucho El vinilo este de México Es sencillo Pone México Y ya está No hay más Y tiene florecitas Y cosas Pero Mola mucho Mola mucho Tío Mola muchísimo Me gusta Bueno Vamos a intentarlo Es que ayer El vídeo de ayer Era muy cortito Fue muy cortito A ver Adquiere un dodge Un no sé qué Uff Que cosas me han dado Esta Va a ser Más complicado Venga Oh Ahí tenía Frena A punto Tío No 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 138 El problema Es la primera curva Eso Eso está claro Que el problema Es la primera curva No No 37 37 Tío Aquí el problema Es Creo que el problema Ha sido Esta curva Hostia No Oiga ¿Dónde vas? Ahora sí Ahora sí Bien 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 Toma ya Vestido más feo Vestido más feo Más horrible Uy Creo que la próxima que vamos a hacer es esta Pero el siguiente que play Así que chicos Muchas gracias por verlo Nos vemos el próximo Adiós